Bienvenidos aventureros a Gullon Fallen Dynasty. Ah vale, menos mal. Has obtenido el Hade Kilin al hacer un juramento. Pues si lo ha hecho él, no yo. Ah, vais a invocar bestia divina. Invoca una bestia divina y libera sus poderosas habilidades. Cada bestia tiene una habilidad diferente. Vale. Resonancia. Cuando el medidor está lleno, al activar la resonancia se invoca una bestia divina, lo que potencia a ti y a tus aliados. O sea, que puedo elegir hacer un ataque o potenciar. Versátil. Se ha desbloqueado configurar bestia divina. Vale. Va, efectivamente. Personaiza la apariencia de las banderas de batalla. Oh, pues no sabía que podíamos personalizar las banderas. Curioso. ¿Y este de aquí? No parece enemigo. ¿Por qué parece que es la herrera que nos va a hacer las mejoras? Será por el martillo. Un herrera ambulante. Lo ha delatado los guantes. Mejorar. A ver. Ah, también podemos comprar equipo. Menos mal. Curado de un hasta. Vender. Ah, sí que podemos conseguir armadura. Esto iría bien poder comparar con la que tenemos ahora. Estoy seguro que esto del teniente general es lo que tengo ahora equipado. Mejora gastando monedas y materiales. La cantidad de monedas... Vale. Si quiero mejorar el putao este que tengo equipado... Tres de acero y cuatro mil. O sea que prácticamente es todo lo que puedo. Vamos a mejorar el putao. Y efectivamente es la armadura esta la que tengo ahora. Teniente general... O sea, podría conseguirme quizá... La bandana. Tendría que cambiarme. Cuarenta me da. Pero también me aumenta más el peso del... Es que lo del peso... Es lo que me tira para atrás. De cambiarme el equipo. Hmm. ¡No, no te hay respeto! ¡No te hay respeto! O sea, no te hay respeto. ¡No! ¡No te hay respeto! Esto es todoeste. ¡No! 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 Ahí, buena ofensa Ah, estos también me dan garrotes Y bueno Uy, entonces la puerta esa que iba a abrir yo Que era para llegar hasta aquí Había una puerta al lado de la bandera Puede ser Wow, como se nota que me he mejorado el arma ¿Y esto que brilla tanto? Cristal de vena de dragón Has obtenido un elemento que tiene la habilidad De mejorar el frasco curativo del dragón Sí, me lo he imaginado Accede al inventario Perfecto Voy a usar una vesícula A ver qué tal Ahí estoy viendo uno Vale, no veo ninguno más por ahí Ostras, y este grandote Venga, veinte Nada menos No me lo creo Bueno, menos tenemos lo de la vena Vale, al final Esto no era una puerta Ok Ok ¡Gracias! ¡Qué raro! Bueno, ya tenemos lo de la bestia divina ¡Gracias! Bueno, pues eso ha sido rápido ¡Gracias! ¡Más mal! Lanza de bronce... Vale, estoy viendo que aún me dicen de ir por ahí Así que voy a intentar ir por aquí primero Mirad, por ahí todos... Aún están ahí Como si nada Vamos a ver qué hay por aquí ¡Gracias! ¿Por qué han reaparecido? Está pensando en otra cosa Y esto de por aquí parece una zona secreta, ¿no? Vamos a echar un ojo A ver qué hemos descubierto Ajá Y esto de aquí parece que... Vale, a ver Teoría, ¿eh? Teoría Vale, esto no arde Ah, ahí detrás está Lo de las escaleras, creo De antes Curioso De repente es Sí Acá Tampoco Vorce Yist Yist Cáscara de cigarra dorada. ¿No es un objeto? ¿No es un objeto? ¿Y qué es lo que he recogido? ¿Cuál es un material? O vete a saber. ¡Oh, mierda! Menos mal que parece que podemos subir bastante rápido otra vez. Vale, ahí tenemos ese. Aquí también se puede trepar rápido, por lo que parece. Vale, por ahí no se puede ir. Ya he visto que ha dejado caer algo el arquero de ahí, pero no me llama lo suficiente. A ver si doy la vuelta. ¿Hay algo por aquí? ¿Qué estaría este aquí? Ah, vale. Aquí es donde antes podríamos haber entrado. Entiendo que podemos hacer el ataque este sorpresa. Realmente parece que habrá que estar pendiente del tema cero... ¿Qué? ¿Y esto? ¡Hay dos! Armadura, caballería... Casco, guanteletes... Para el casco sí que es mejor. Bueno, ahora tengo otra pinta. ¡Ah! 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 PINHA PINHA ¡Apltera! PINHA Gracias por ver el video. Vamos a probar esto del polvo de 5 minerales, que caray. ¿Sientes que se te acelera el pulso? Es que fijaos, alguien ha arrastrado aquí la sangre. Asegúrate de estar preparada. Vale, o sea, ahora sí que ya toca el jefe jefe. Fijaos que solo me ha faltado encontrar uno. O sea, una bandera de las pequeñitas. Tenemos cuatro usos. Voy armado decentemente. Sí, como he visto ahí la campana. ¿Qué es? Un jabalí. Vale. Esto va a ser divertido. Se me va a merendar el jabalí, ya lo veréis. Venga, ahí con los ojos desorbitados. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.